¡Ey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. Estos que son los podcasts de Desparchados. Este podcast llega a ustedes con el patrocinio, por supuesto. Si usted quiere sonreír, vea, la sonrisa. Ay, a caballo, bacano. Si usted quiere sonreír bacano, elegante, una sonrisa natural. No, o sea, esos dientes de chico, parecen unos traides. No, 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 nada de eso. Sonrisa natural, contacte al Dr. Rafael Negrete. El odontólogo de moda en Montería. ¿Usted quiere estrenar un look bien chévere, elegante? ¿Se quiere ver diferente? Mendoza, Mendoza, peluquería. Y, por supuesto, nos visten todos nuestros outfits, Valeria Pico. Si usted quiere viajar por el país seguro, cómodo, tranquilo, contacte a MP, Transportes MP. Durante todo este podcast, ustedes van a estar viendo los contactos de nuestros patrocinadores. En Instagram hicimos una actividad, estamos en tiempo de política. A mí me encanta la política. Los que me siguen en mi perfil personal saben que me encanta la política. Me encanta hablar de todos estos temas de religión, de todo. Todo lo que genere controversia, a mí me gusta hablarlo. Y los que me conocen saben que yo soy de los que va hacia ahí protestas. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. A mí me encanta la política. Hicimos una actividad en Instagram donde dijimos, bueno, ¿qué candidato quieren que invitemos al espacio de desparchados para conocer más allá de la parte política, la parte humana también del candidato? No le estamos haciendo campaña a nadie. Estamos mostrando al candidato la parte humana y ustedes son los que van a elegir y decidir por quién quieren votar. En esa actividad preguntamos a quién querían y muchos, muchos, muchos pidieron a la dupla de Guadid Mansur y Marcos Daniel. En esa ocasión tengo al señor Guadid Alberto. Guadid Alberto Mansur. Vamos a darle un aplauso. Sí, señor Guadid Alberto. ¿Cómo estás, brother? Bien, papá. ¿Firme? Bienvenido. En la buena aquí, ¿no? Bacano, contento de estar aquí en desparchados. Y a mí siempre, yo siempre he querido estar en un programa así donde yo puedo decir lo que se me dé la gana. Así que, así es que. Pasar un rato bacano o distinto. Sí, voy a aclararles de una vez al público nuevo que venga llegando, que pronto sea que te siga o la gente que le gusta la política y va a esperar una entrevista, porque la gente le dice entrevistas, vamos a hacer un podcast. Puede que hablemos de cosas políticas, pero esto no es algo netamente político. Vamos a hablar de política en ciertos momentos porque a mí me gusta, pero no esperen algo formal, no. O sea, para los nuevos, para los que ya saben que es desparchado, papi, a mí me gusta hablar de política, pero cuando... ¿Te los pega? Sí, claro. O la ron y la política es una combinación venenosa. Pero es que, fíjate que los pelados, la gente cree que a uno no le gusta la política y los pelados sí hablamos de política. Cuando estamos tomándonos una fría, cuando estamos en la casa... Empezamos a arreglar el país enseguida. Mira, salen negocios, sale de todo. Mira, uno monta presidente, monta alcalde, concejal, uno arregla el país de mil maneras. Pero entonces... Bueno, va jugando, eso va. Va con uno suave. Yo me lo pego suavecito. Ya, no se diga más. Ahora llega usted como a las cinco de la mañana. No le abren la puerta. Que vaya, no soy pernicioso. Seco. ¿Cómo? Sequito, sequito. Ok, bueno, venga. Pero por supuesto, dijo Poncho. El trago con hielo emborracha más. Sí. Claro, papi. Lejos. Porque tú estás ahí pegado y estás tomando y no te dan ni cuenta. Sí. En cambio, el sequito lo van midiendo. No puede ser. Claro, total. Bueno, ya, si usted lo dice, compa, yo le creo. Pero bueno, a mí me gusta con hielo. Parece barranquillero. No, 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 ¿cuál? No, ¿sabes? Yo nací en Cartagena y mi apellido es Medellín, pero vivo Montería. Soy monteriano. Venga. Primero va por todos los desparchados que están viendo esta vuelta. Sí, señor. Ya yo tomé. Venga, Guadid. Usted actualmente es representante de la Cámara, ¿cierto? Sí. Así es. Ok. Representante de la Cámara por el Partido Conservador. ¿Por qué aspirar nuevamente a ese cargo? Hermano, ¿sabes qué? Yo soy un hombre que lo que más me mueve a mí en la vida son las injusticias, ¿sí? Y considero que en este país cada vez que tú solucionas algo siempre va a salir algo nuevo y que hay muchas injusticias que hoy está viviendo la gente que quiero cambiar y que quiero solucionar y que creo que puedo aportar un granito de arena a esto. A mí me gusta esta vaina. Yo no lo hago porque la fuerza no es que tú tienes que ser político porque tal cosa, porque eres hijo de tal. A mí me gusta. Si no me gustara, hace rato hubiera cogido mis motetes y te hubiera dedicado a otra vaina. ¿Sabes? Pero la gente que te puede estar escuchando y viendo ahora dirá, listo, al hombre no le gustan las injusticias. ¿Ya llevas cuántos años en tu cargo? Tres años y seis meses. Tres años y siete meses. Y muchos se preguntarán, ¿y qué injusticias has cambiado en el país? Mucha gente se lo puede estar preguntando ahora. Bueno, lo más bacano, de lo que más me siento orgulloso es de lo que acabamos de hacer con la ley más agro, una ley que estaba tocando a todo el mundo, a todo el mundo. Mira, ¿cuánto vale un plátano? Está carísimo, vale mis barras. Mis barras. Hace dos años una mano de plátano costaba 500 pesos. La mano de plátano, o sea, cinco plátanos costaban 500 pesos. En estos dos años de pandemia los alimentos se han puesto costosísimos. Y no es por escasez de alimentos, es porque los precios de los agroinsumos están costosos. O sea, los agroinsumos están costosísimos. ¿Y qué me molesta a mí esa vaina? Que en este país nunca hemos podido corregir los monopolios. Aquí la gente que distribuye la uria, la gente que distribuye el grifosato, siempre son una o dos empresas y controlan el mercado. Y llega un momento en que ellos ponen el precio que les da la gana y nadie puede hacer nada. Nosotros sacamos una ley que se llama Masagro, que le está entregando herramientas al gobierno para que comience a regular y a revisar los precios de los agroinsumos de cerquita para ver si los alimentos dejan de subir de precio. Y obviamente también podemos tener un campo más competitivo. que otra vez cuando estemos aburridos, ¿te acuerdas de Marcia Jones? ¿Te acuerdas de esa pelada? ¿Cuál es Marcia Jones? Una pelada de montería que se hizo famosa porque un día subió un video en Instagram que dice que estoy aburrido, quiero comer tajá con queso. ¿Tú no te acuerdas de esa vaina? Ese video de que año es. Papi, ¿qué? Ey, no, nunca lo vi. ¿Nunca viste esa vaina? No, no lo vi. Estoy aburrida, quiero comer tajá con queso. Puso una vaina en Facebook, en Instagram, yo no sé dónde fue. Se volvió viral, no. Bueno, con lo caro que está el queso y con lo caro que está el plátano, ya cuando estés aburrido ya no puedes comer tajá con queso. Quieres comer otra vaina ya. Pero que el queso también está caro. Por eso te estoy diciendo. Y ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. Eso es lo más bacano. Yo creo que ha sido de verdad la ley más destacada que he podido trabajar en el Congreso. Me siento orgullosísimo de eso. Además de haber trabajado muchas otras cosas. Trabajamos leyes para el empleo juvenil. Trabajamos leyes de pago a plazos justos. Hemos hecho vainas chéveres. Injusticias que hemos corregido. Ok. Nos adelantamos un poquito. Pero es que me diste ahí el papayazo de preguntarte. Yo te tenía que preguntar de una vez. Tire la plena. Ven acá. ¿Cuántos años llevas en la política? ¿En la política? ¿En cargos de elección popular? Tres años y siete meses. Es mi primer cargo de elección popular. Pero anteriormente había trabajado en otras entidades. ¿Tu familia es política? Sí, claro. ¿Tienes linaje político? Sí, sí, sí. Pero mi papá... Yo toco acordeón. Yo soy músico también. Pues, músico no. Soy... ¿Te gusta la música? Me gusta la música. Toco acordeón, toco guitarra, escribo canciones. Soy romántico, soy enamorado. Y mi papá en una época me decía... No te metas a político. Mira, yo prefiero que seas acordeonero, pero no seas político. Y un día, te cuento esta historia, me llamó Iván Villazón Jr., el hijo. Me dijo, hey, yo quiero que me acompañes. Tocó una parranda allá en Bogotá y tal. Yo toco acordeón. Y mi mamá me dijo, si te vas a meter acordeonero, me compras el cajón primero. Verda. Entonces me la pusieron difícil. Pero que va, eso... Eso cuando uno lo siente, cuando uno le gusta... Eso es por el gusto. Le pueden poner la cerca que tú quieras y no se huele la cerca todas las veces que quieras. Ok, pero, o sea, digamos, si vienes de un linaje político, muchos, muchos podrán... Y a mí me gusta hablar, me gusta hablar, claro. Muchos podrán pensar. Pero si vienes de un linaje político, en el cargo que está, lo puso la mamá o lo puso el papá. Un mes. A mí me tocó como seis meses convencí a mi papá para que me acompañara a hacer política. Él no quería. Y además a mí, afortunadamente, me estaba yendo muy bien. Siempre trabajando en el sector público, pero nunca me alejé del sector privado. Que es lo que a mí, pues, de verdad me dio oportunidad de crecer mucho en mi vida. Yo, antes de ir al sector público, ya me dedicaba al negocio de bares, restaurantes, discotecas. Yo tenía una discoteca, tengo una discoteca en Bogotá todavía, que se llama Matilde Lina. O sea, tú estás relacionado con la música full. Mil, musiquero. Joder, yo soy muy musiquero. ¿Musiquero? Musiquero que me gustaba corretir a un músico. Ya. Cuando yo estaba pelado, me decían, no, que Peter toca en el Guamo Bolívar. Para allá me iba yo para el Guamo Bolívar a corretir a Peter Manjarrea. No, que Calé Morales toca en Ibagué. Para allá me iba yo en Ibagué. Oye, una vez me salvé de una vaina increíble. Una vez Calé me invitó para Neiva, que tocaba en Neiva. Y estuve montado con él en el bus. Montado con él en el bus. Y después dije, no, menos mal. Ya esto es mucho trapo, quédate quieto. Me bajé del bus y ese día la guerrilla le quemó el bus a Calé. Ay, marica. Te lo juro. O sea que... Yo me cogía para donde fuera. Me encantaba la música. Y eso, de verdad, me permitió, primero, acercarme a la gente. Bacano. Y a mí me gusta acercarme a la gente. Y segundo, me permitió crecer en la vida empresarial. Matildelina es una discoteca que yo tuve, que tengo y que creció porque Guadillo era un man que además de estudiar en Bogotá y tenía un poco amigos y que era recochero y que tenía un poco gente que... Que ajá, que uno lo seguía de alguna manera, por una razón u otra. Tocaba acordeón, cantaba y montó una discoteca con todos esos amigos que parrandeaban, tocaban acordeón, que movían gente. Y esa vaina cambió mi vida, te digo la verdad. Esa vaina cambió mi vida. Es el negocio más exitoso que he podido tener. Matildelina, pásele cuenta de cobro. Sí, señor. Publicidad pagada. No, mentira, mentira. La hemos pasado dura con la pandemia. Sí. Uf, ya cerramos un local, no cerramos el primero, ya cerramos el segundo, ahora vamos para el tercero. Y ahí estábamos viendo cómo paramos las patas, pero lo bacán, no sabes que el nombre de la discoteca tiene recordación. Ya tiene, ¿qué? 14 años vamos a cumplir en junio. Tienes que contratar a mi artista para Matildelina, o sea, porque entonces... Papi, yo escribo canciones, que me grabé una canción y lo llamo Matildelina. La pongo, o sea, ahí entonces... Oye, definitivamente esta gente me jodillo y en político tenía que ser... Y cobro por las canciones que escribo. ¿Y cuánto regalí y todo el viaje? Todos los juguetes. Ah, pues pucha, ya me jodió ya. Oiga, si Iván está viendo eso... ¿Va a solado o no va? Iván Chobo, háblame. Oiga, pero entonces si le gustaba tanto la música, o más bien, ¿qué le gusta más? ¿La política? La política, la música para mí es un hobby. Pero en algún momento tú dijiste o has pensado, me voy a retirar de esta vaina, joda, estoy fastidiado de esta vaina. En algún momento lo has pensado. Pero nunca he soñado con ser artista, pues, con ser músico, ¿no? Solo te gusta. Me gusta, me gusta. ¿Qué tiene bacano esa vaina? Sobre todo ahora cuando soy político. La política tiene unas energías bien, bien, bien bravas. O sea, tú te cargas de unas energías bien tesas. Y yo a veces cuando vivo a mi casa, que cojo el acordeón, que cojo la guitarra, esa vaina, primo, es como... Uff, descárgate. Y comienzo a cantar lo que me nazca en el momento, ya. Y son momentos míos. Para mí la política, la música, perdón, es como mía. Yo nunca me pongo como que a mandar mis canciones. Esta vez, mira lo que acabo de escribir y mandárselo a todo el mundo. Y yo grabo. Y me grabo para mí. O sea, también compone. Claro, escribo canciones. Me grabo una canción Felipe Peláez. Ah, ¿cómo va a ser? Claro, papi. Ah, que te grabó Felipe Peláez. O sea, tú estás recibiendo buena regalía ahí. No, hombre, llegan 300 barras cada 3 meses. 300 mil pesos. No voy a creer que son 300 millones. Son 300K. Son 300K con 300K. Cada 3 meses. El 80% del recibo de la luz con 300 mil barras. Para mí es verdad. 300 son 300K. Con esa luz tan cara. O sea, Afinia no tiene clavo adentro, papi. Oye, y a propósito de Afinia, de pronto ustedes han tramitado algún proyecto que tienes pesado. Porque la verdad nos están clavando con esta luz. Pero toda. Si tú supieras cuánto pago yo aquí, mejor dicho. Tienes el aire, se prendió a full todo el día. Ay, mira, son 18 mil BTU que tengo ahí y eso es todo el día. Ese airecito, papi, no te baja de 500 barras. Ay, brujo, lo tienes calculado. Entonces, si ya lo tienes calculado, bro. O sea, desde tu barco, ¿qué has pensado? Lo hemos denunciado y hemos sido muy claros con esa vaina. Yo sí, a mí a veces me dicen, no joda, pero cállate. Tú en todas las peleas quieres cazarla. Y ese es el ímpetu de uno como joven. Uno cuando es joven le gusta decir lo que uno lo primero. Yo lo he dicho claramente. ¿Y sabes qué es lo que más me duele, hermano? Que nosotros pensamos que EPM, que son las empresas públicas de Medellín, que son los dueños de Afinia, van a llegarle a dar un espaldarazo a uno. Y que estos manes llegaron con la misma vuelta. Yo lo denuncié en el Congreso. Ahí tengo los videos. Para mí, Afinia se convirtió en el fortín político del alcalde de Medellín. Con eso hace política el alcalde de Medellín. Hay reparte puestos, hay puro contratista paisa, nadie de aquí de la región, hay paga favores políticos. Y nosotros condenamos otra vez a cumplir lo mismo. Nos están cobrando. Hoy la tarifa está más costosa. ¿Por qué? Porque supuestamente hay que hacer unas inversiones. Bueno, supuestamente no. Hay que hacer unas inversiones que son reales. Pero adicionalmente, la tarifa tiene otro componente que es las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Toda la gente que se conecta ilegalmente a la energía. Entonces, toda esa gente que se conecta ilegal, ellos calculan esas pérdidas que están teniendo y se lo cobran a uno. Y como no han hecho todas las inversiones que tienen que hacer, entonces uno tiene que pagar esas pérdidas. Pero la realidad es que ya nosotros pagamos esa vuelta. Ya eso se pagó cuando era el Estricaribe. Y el Estricaribe se robó toda esta vaina. Se robaron toda esa vaina. Y ahí hubo un Estado ausente. Un Estado que nunca se dio cuenta. Cuando yo quise abrir los ojos, ya la plata estaba perdida. Tan perdida que el Estricaribe tuvo el descaro de demandar al Estado colombiano y decir, que lo que me deben son ustedes porque me sacaron arbitrariamente. Tienen huevo, perdóname la palabra. Te quería, o sea, como... Hay algo... Tú empezaste hablando de la injusticia y con este tema de Afinia, que está bien cabrón que, o sea... Brother, la pinche represa está en Córdoba. O sea, ¿cómo es posible que pagamos la pinche luz más cara? No hagamos esa cuenta así porque así salimos perjudicados ya. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay hidroeléctricas en el país que generan mucho más energía, ya. Entonces, ¿cuál es la dinámica de esta vaina? La hidroeléctrica, hurra, que es la que nosotros tenemos. Ahorita va a comenzar a andar de hidroituango. Está en el Tolima, en el Huile también hay, en el Río Sogamoso también hay. Entonces, todas producen y toda esa energía se va a una bolsa. Y esa bolsa subasta y le vende a... Comienza a negociar con Afinia, con EPM, con Codenza en Bogotá, con aire en Barranquilla. Y a todo el mundo, en teoría, le venden al mismo precio. Lo que tiene costoso la energía hoy en día no es precisamente la generación. Eso no es lo que cuesta. La tarifa se divide como en varias cosas ya. Y no es la generación de la energía lo que cuesta. Por eso no es lo que estamos sufriendo nosotros. Lo que tiene costoso la energía son las inversiones que toca hacer para que la gente no se siga conectando ilegalmente a la energía. Y sobre todo, pues, lo que se está perdiendo por la cantidad de gente que hay conectada ilegalmente. Me refería al hecho de que si aquí la producimos, o sea, si la producimos, ¿por qué la tenemos tan cara si la estamos produciendo desde aquí? O sea, ese es el punto. Es que lo costoso, vuelvo y te repito, la energía, para ponerte la sencillita, la energía tiene cuatro componentes en términos sencillos. Generación, distribución, no, generación, transporte, distribución y comercialización. Generación, transmisión, distribución y comercialización. ¿Sí? Cada etapa es un componente de la tarifa. La generación, que es lo que hace Urra, no es costoso. Digamos que la distribución, que es lo que hace GEMSA, no, GEMSA no, viene siendo como, ¿cómo que se llama esa que iban a vender ahorita? O sea, se me fue el nombre. La distribución, la distribución son las líneas esas grandotas que tú ves a veces por ahí. Ok. Que son altísimas. O sea, en conclusión, no tiene nada que ver. Nada, nosotros estamos pagando energía cara, es por la energía que se está perdiendo, digamos, la gente que se conecte legalmente y por las inversiones que hay que hacer. Pero lo barro de eso es que ya nosotros pagamos esa vaina, papá. O sea, pasamos de un mal a otro. Claro, así es. ¿Y qué propones tú? Bueno, yo creo que el Estado colombiano tiene que hacerse responsable de eso. Y aunque diga el gobierno de Duque que ya hizo una inversión, que la verdad es que sí la hizo y pagó una plata, tiene que pagar más y dar más plata para que del bolsillo del Estado, del gobierno nacional, salga de esas inversiones y no salga del bolsillo del usuario. Esa es la única solución. Ok. Las inversiones hay que hacerlas, para que la energía, para que no se te queme el computador, no se te queme la pantalla, no se te queme la licuadora, no se te queme el aire. Hay que hacer inversión para que la gente no se conecte ilegalmente, extender las redes. Eso vale un billete, ¿ya? Pero lo que no es justo es que nos estén cobrando nosotros porque ya nosotros pagamos esa vaina. 15 a 20 años que estuvo la entregaría de aquí, nosotros la estuvimos pagando. Te has tomado uno solo. Me estás haciendo trampa. Segundo va porque podamos llegar al Congreso nuevamente, cuando estemos allá nos demos la pela para que el Estado colombiano le meta el billete a esta vaina y no nos exploten el bolsillo de los costeños. Bueno, eso lo decide la gente que nos está allí viendo. Ustedes son libres, están aquí conociendo a un candidato. La última palabra la tienen ustedes. Ya él brindó. Oiga, me voy a regresar con lo de Felipe Peláez. Quedé aquí con la cosita aquí. ¿Qué canción es? Se llama Empecemos de cero. Empecemos de cero. ¿Cómo dice? Despello, papi. ¿Cómo dice? Despello. ¿Esta ahorita? Ajá, pero ¿cómo dice? Dice... Te estoy buscando para decirte que te quiero tanto, para decirte que todo ha cambiado, que eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero, mi amor, te quiero. Fui parrandero y mujeriego yo no te lo niego. Y lo importante es que yo aún te quiero, que eres mi vida, que tú eres mi cielo. Por eso sí voy a brindar. Te quiero, mi amor, te quiero. Voy a brindar por ese temazo porque me gusta. Ey, no sé. ¿En serio? Oye, esa historia es bacana. Tenía una novia que... Que estaba viviendo fuera de Colombia ya. Y en esa época no había ni Facebook ni Instagram. Había una vaina que se llamaba MySpace. Era una vaina como de Hotmail. Una vaina viejísima. ¿Tú tuviste MySpace? Claro, papi. Y Messenger y toda vaina. Y todos los juguetes, ICQ, pipo. Descargaste por Ares y todo el cuento. Todo. Joder, ese Ares era lo mejor del mundo. Ok. Joder, descargabas una canción y venían 10 virus. Ajá. Ajá, y entonces, échame el cuento para ver. No es nada, sino lo que se demoraba, esas canciones para descargar. Papi, entonces para ver si descargabas y después no era la canción, sino que era otra vaina ya. Te mandaban otra vaina. El Ares era una vaina y fue puta. Eh, y entonces, nunca se me va a olvidar. O sea, yo estaba, yo estaba con, con, con mi papá. Mi papá hacía política y estaba en San Bernardo en ese entonces. Eso fue como un febrero más o menos para esta época. No me acuerdo. Y yo, y yo le dije mentira a la novia mía. Ya. Eh, que yo estaba en San Bernardo, pero claro, cuando yo venía a San Bernardo, Silvester tocaba en Cereté ya. Él lo dijo. Y el musiquero se bajó en Cereté. Mi papá se fue para la calle y yo me quedé en Cereté. Y, 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 joder, subieron una foto en el MySpace. Y, joder, definitivamente la tecnología lo perjudica a uno. Y, 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 y yo salía como una amiga. Hay que decir la verdad. No estaba haciendo nada malo. Pero salía como una buena amiga. Mira, en una foto. Te lo juro por mi madre. ¿Quién sabe? Te lo juro por mi madre. Y la plazo dio la foto en MySpace. Yo ni me di cuenta ya. Y tenía a tu novia. Yo no sé cómo se dio cuenta. Mi novia me mandó un correo. No. Un correo electrónico. O sea, le mandó un whatsapp. El, 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 ¿cómo se llama? El, 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 ¿cómo se llama? La vaina del correo. El asunto del correo era. Ajá. Se llama el que pillaba en Cereté. ¡Hierda! Cule zafado de mamé. ¿Y qué decía? Que no, pero échame el cuento completo. No, nada, pillaba en Cereté. Llamaba la foto y estaba listo. Ajá, pero no te puso una descripción. Mi novia vivía en Francia en ese entonces. No, oye, pero te teniera vigilado. ¿Y cómo llora culo uno de aquí para Francia? No, papi, está difícil. Nada que hacer. Ay, ¿no cogiste pa' Francia? ¿Ah? ¿No cogiste pa' Francia? Eh... No, nada, no, y cuando... No, compa, lo que pasa es que amor de lejos está cabrón. Y en ese momento no había ni, en ese momento no había ni llamar de whatsapp, ni esa vaina. Era, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es? El 005 que tenía que marcar, ¿cómo era? Ese era el atel. El atel. 9,800 pesos en minuto, una vaina así. No, oye, ese amor salía muy caro, no va. ¡Uy! Era puro ACQ, conéctate, tal, y vaina. Eso no, era un pelado, era un pelado. Y te terminó. Claro, safado. Pero te dio duro porque sacaste... Oye, no puedo creer que esa canción sea tuya. Claro, papi, de verdad. Y era un peladito, era un peladito. ¿Cuántos años tenía cuando la compusiste? Como 20, por ahí. No, ya sabes, ey, eres necio. Pero no fue la primera, no fue la primera. Eres necio, pero eres necio. O sea, neceas la música... Macano, sí, macano. Pero lo que más me motivaba en ese entonces, o me motiva, por lo menos, que era un pelado, es el despecho. Compa, pero... Ajá. Usted... Me va a decir que soy cachón, ¿qué? No, no, no. Usted le han puesto los cachos. No le han puesto cachos. Que yo sepa, ¿no? Ajá, 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 ajá. Ajá, pero... Como dice Diomedes... Como es... Eh... Hombre sin cacho... No, no. Es que la canción de Diomedes... Ya todo pasó, ya no queda nada. Ah, ok, ok, ok. Ey, pero ya no... Que no es el último el enterarse. Oiga, sí. Oiga, y más nunca volvió a hablar con... Y uno que se está callado, pasa siempre por cobarde. Sí, señor. Así es. Porque una cosa es una cosa. Yo por lo menos no me he enterado todavía. Que no, que... Que usted sepa, ¿no? No, nada, nada, nada. Que yo sepa. Copa, pero... No, pero... ¿La chica de Cereté era amiga o si...? No, no, amiga, 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 te lo juro, amiga, amiga. ¿Usted qué dice? Amiga. Ah. ¿Y por qué se ríe? Después fui novio de la hermana. Ah, ¿cómo va a ser? O sea... No, pero la hermana era una niñita. Te estoy diciendo como seis años después. Fui novio de la hermana menor de ella. Ya, no, no. No, no, te lo juro. No, no, no. Voy a quedar como un degenerado aquí. Ey, 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 ey. Fuiste novio de tu ex. Perdón, de la hermana de tu ex. No, papi, no. Eso fue lo que yo entendí. La que subió la foto... Ajá. La que subió la foto... Que era una buena amiga mía. Después, muchos años después, yo nunca tuve nada con la que subió la foto. Ajá. Era amiga mía. Fui novio de la hermana menor de ella. Ah, ajá. Ahora sí. Si no hubiese sido vuelta mía, nada. Papi, pero lo que pasa es que, mira, las mujeres van tan adelante que ya tu novia sospechaba que tú ibas a ser novio de la hermana de la pelada que tú ibas a ser novio de la hermana de la pelada que con la que subiste la foto. Bueno, ¿tocas otro instrumento? Bueno, ¿tocas otro instrumento? No, nada. No, 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 no. Espérate un momentico. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo fui con Johnny Hoyos. Bueno, porque yo trabajo en el tema de la música y todo este cuento. Fui a acompañar a Johnny Hoyos. No sé a qué evento fue. Claro, sí. Era usted, compadre. Usted estaba tocando el acordeón. Claro, claro, el acordeón, sí. Y estaba, y cantaste. Sí, 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 ya me acordé. Lo que había que hacer, papi. Ah, este man, o sea, este man se retira la política y lanza carrera después, o sea. No, no, madre, lo mío es la política. Yo, a mí esta vaina me gusta mucho. Me gusta lo que hago, yo disfruto lo que hago. ¿Y te atreverías a tocar, de pronto, no sé, el que es musiquero carga? ¿Cómo es que le gusta el barro? Yo digo la verdad, yo hago campaña política y me pongo el acordeón al pecho. Y el acordeón la tengo en el carro. Cada vez que me dicen, baja el acordeón, el acordeón va para abajo. Ah, bueno, entonces, no sé si... A mí no me da pena esa vaina. Es que, mientras los amigos míos, no sé, cuando estaban pelados, se dedicaban a aprender otra cosa, yo me dediqué a aprender acordeón. Y aprendí acordeón, a tocar acordeón, por una casualidad de la vida. Yo, cuando estaba muy chiquito, tenía nueve años, me enteré la carteleta mía para regálame un acordeón, regálame un acordeón, regálame un acordeón, regálame un acordeón, regálame un acordeón. Y mi papá me regaló el acordeón. La primera acordeón mía me la regaló Beto Villa. Ah, pero usted manta. Pero mi papá estudió con Beto Villa en la universidad o en el colegio, yo no sé qué. Ya, eran llaves y Beto Villa me regaló el acordeón o se la vendió, yo no sé qué carajo. Un acordeón de segunda. Y yo la medio la charamusqué por ahí y chao. Después, estando más grande, ya tenía como 14 años, o sea, no le paré muchas bolas, no aprendí muchas nada. Estando más grande, me accidenté haciendo motocross, me partí la pierna, duré un año sin caminar y como no podía cenar, sino andar muleta y vaina de esas, estando ahí, o sea, duré como tres meses en silla rueda y como el resto en muleta y no podía cenar ni salir con mis amigos ni hacer deporte. Entonces, le volví a coger la vaina del acordeón y ahí fue donde aprendí, ya estando más grandecito. O sea, durante la recuperación aprovechaste para estudiar el instrumento. Así es, así es. ¿Cómo así que te accidentaste? O sea, tú eres necio, ¿vale? O sea, tú estabas dándole a la moto. Sí, 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 me gustaba. A mí me gusta mucho el deporte. O sea, no soy bueno en muchas vainas, pero me encanta. ¿Pero te gusta hacer de todas las vainas? Ajá, cuando no eres bueno jugando a fútbol te toca comprar balón. En el colegio te dice, yo llevo el balón, me llevo el balón y me llevo el balón. Pero a mí me dijeron que tú eras malísimo jugando a fútbol. Sí, pero me encanta jugar a fútbol. Oiga, no sé si... No, yo me rebusco, yo me rebusco. Me rebusco. No sé si de pronto le podrían buscar la acordeón porque... Para que... Yo lo he visto, yo lo vi, yo lo vi. Conciente a los tíos, me va a buscar al carro ahí. Yo lo vi en ese concierto que fui con Johnny Hoyos y te vi allí interpretando el acordeón y te vi cantando también. ¿Berseas e improvisas? Me gustan. Ah, vaya. No soy bueno, pero me rebusco también. Necio, necio. Me rebusco. Ah, bueno, bueno. Esperemos a ver que traigan ahí el acordeón, que se traigan guitarra y toda la vaina. Porque... ¿Tú no tienes guitarra aquí, no? No, bro, porque todo está en el estudio. O sea, es que aquí es el estudio de video. Oiga, pero tú eres musiquero y jambón. Ey, no. Musiquero que se respete. Anda con guitarra, con caca, con dión, con todo. No, porque es que yo... O sea, yo soy compositor. O sea, yo... Y yo compongo sobre el beat. O sea, es que somos géneros distintos. Raperos, ¿qué? Vágenas esas. Sí, sí. Pura urbana y tal. Pero también, ¿sabes qué? También compongo vallenato. Sí. Ah, soy necio también. Pero romanticón, así como yo. El otro día me puse a componer... Tú tienes pinta cachón. No, ey, vale, mira. ¿Qué pasa, vale, mira? No, el otro día me puse a componer con Iván, con Iván Ballestero. Y sacamos un cachonazo ahí, bacano. Sí. Ay, yo te lo dije, papi, eso se ve en la cara. Ey, no, ey, qué pasa. No, lo mío, el fuerte mío es el reggaetón y el rap. Bueno, por acá llegó el acordeón. Vamos a ver si es verdad. Claro. Que demuestre a la gente que lo está allí viendo que es verdad. Que usted toca. ¿Sabes cuál me gustaría a mí personalmente, la que le hiciste a Pipe? No me da el tonito aquí, pero este tono no me daba esa canción, pero... Bueno, ¿sabes qué? La de Pipe, ahorita con la guitarra. Va jugando, va jugando. Ahorita la que quiera. Así es que se enamora un hombre como yo, recibiendo caricia y sonrisas bonitas. Me paso todo el tiempo diciéndole cositas a una mujer bonita que Dios me consiguió. Ay, la misma que tantas vueltas me dio y muchas veces me dejó plantado. Hoy la tengo mansita ahí de mi lado, diciéndome así por todas partes. No le pidas a nadie que te cante, porque para cantarte vivo yo. Sí, señor. Cántele, compadre. Oigan, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Está bien, sí. Digan, dejen sus comentarios si lo hace bien, si les gusta, si no les gusta. Si como cantante es mejor como político. No, no, no. Oiga, no, pero entonces ¿cuánto tiempo de recuperación fue después del accidente? Porque lo interpreta bien. Como a los 12 meses comencé ya otra vez a caminar, a apoyar la pierna. Ah, ok. A los 12 meses. A mí me dijeron algo, no sé si sea cierto o no. ¿Tienes una pierna más larga que la otra? Un centímetro, sí. O sea, tú vas a lo Darianqui. Nada. ¿Pero no coge ajo si coge? Nada, pues uso una plantilla ahí que no se me nota. Ah, qué tramposo. Por eso que no uso chancleta, papá. Ah, siempre zapatado. Siempre zapatado. Ah, ok, ok. Oiga, me pongo la chancleta y ya. Está bueno el truco. Ahora, ahí sí está, papi, tumbado. Yo, yo, ok. Así es. Llegó la guitarra también, trajeron guitarra. Claro. Ahora sí la que le hizo a Pipe. Yo, bueno, te voy a decir una vaina. Yo solamente escribo canciones con guitarra. Con el Gordión nunca daba para escribir una canción. O sea, después que le hacía los arreglos. Y aprendí solo a tocar guitarra. Nadie me enseñó. Es que este man es necio. O sea, eres necio, man. Y en esa época no existía YouTube. ¿Y cómo hiciste? Ahí viendo vaina en internet, pero no había YouTube. O sea, no te daban clases de guitarra en YouTube como ahora. O sea, no era como tutorial. Vamos a aprender de verdad. Sí, ahora el conocimiento está un poco más asequible. Así es. Cada minuto que pasa. Cada vez que yo te veo. Siento que me hace más falta. Quiero abrazarte de nuevo. El desespero. El desespero me mata por ganas de darte un beso. Anda y quítame estas ansias que vivir sin ti no puedo. Vuelve por Dios, no seas mala. Tú sabes cuánto te quiero. Me ganaré tu confianza. Te haré feliz, lo prometo. Olvida toda mi falta. Olvida toda mi falta. Comencemos de nuevo. Te estoy buscando. Para decirte que te quiero tanto. Para decirte que todo ha cambiado. Que eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero mi amor, te quiero y fui parrandero. Y mujeriego yo no te lo niego. Y lo importante es que yo aún te quiero. Que eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te amo mi amor, te amo. Usted estaba golpeado, compa. No, papi, duro. Estaba golpeado duro. Besos de espejo que quitan el hambre. Que se pone flaco la gente. Compa, pero usted, además de ese guayabo, ha tenido otro, digamos, otro bajón amoroso así que te haya puesto. Porque me estabas diciendo que te iba bien componiendo cuando estabas. Sí, sí. Pero ahorita en la pandemia, sabes que estaba estrenando novia, obviamente. Mi novia actual. Ah, eso tío. Ya te iba a preguntar, pero cuántas novias. En esos dos meses iniciales de la pandemia que uno estaba como perdido, que nadie podía salir. Que no estábamos trabajando en el Congreso, en teoría. Porque no habíamos incursionado en la virtualidad. Que te voy a decir una vaina tan barrosa virtualidad en el Congreso. Uf, Sainababla. Hacemos un paréntesis. Aburría. Hacemos un paréntesis. Eso no es lo mismo. Me gusta estar ahí golpeado, golpear el escritorio. El escritorio. Si hicieron algo durante eso, no sé. No, salieron muchas leyes y muchas cosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Lo único bueno de la pandemia, de verdad, es que esas crisis a veces muestran, ¿cómo te explico? De pronto falencias. Cosas que tú anteriormente no hayas visto. O que de pronto estaban ahí y ahora se hicieron más evidentes. Resaltaron. Sí, te digo lo de falencias porque, por ejemplo, fíjate que como nunca había pasado algo como lo de la pandemia, o sea, nunca habían implementado, no tenían un plan B para cuando no pudieran reunirse de manera presencial todos. No, además de todo. Y yo creo que sirve para eternificar el Congreso. De alguna manera sirve para implementar la votación electrónica, para unas cosas importantes, para que sea como más transparente las sesiones del Congreso, de alguna manera. Pero lo más importante es para ver de esos momentos tan difíciles qué oportunidades podemos sacar, cómo podemos salir adelante. Y bueno, miren, en el momento más preciso, en plena pandemia, falló lo que creo que es más fundamental en un Estado y en nuestro sistema de información básico. El CISBEN, esa vaina fue un desastre en la pandemia, o sea, no había información correcta, la gente no sabía por dónde iba, no sabían a quién darle los subsidios, no sabían quién estaba trabajando. O sea, el CISBEN, en los momentos que más lo necesitamos, que es nuestro sistema de información. En la política, perdona que me vuelva aquí un poquito técnico. No, 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 todo bien. En la política, para tú tomar buenas decisiones, lo mejor que se necesita es tener buena información. Si tú no tienes buena información, tú no puedes tomar buenas decisiones. Y el CISBEN falló en el momento que más no lo necesitaba aún. Estábamos implementando, hay que decir la verdad, un CISBEN nuevo, que ha funcionado muy mal. Y nosotros, en el Congreso, lideramos una cantidad de subsidios, la devolución del IVA, el ingreso solidario, bueno, y todos los demás que se dan. Y esa vaina no llegó donde tenía que llegar. Y eso es una injusticia. Y a mí, esa vaina, sí, es verdad que me mueve muchísimo. Una injusticia porque, oye, uno va a un hogar de una persona, ya, esos manes del CISBEN van a un hogar de una persona. Primero que todo, que se venden. Eso es barro, ya. O sea, que le cobren a la gente para bajarle los puntajes. Si tú me das 60 barros, 80 mil pesos, entonces te bajo el puntaje de CISBEN. Y entonces, el que da los 80 mil pesos, le bajan el puntaje de CISBEN. Y entonces puede acceder a los subsidios del Estado. Al ingreso solidario, a familias en acción, a la devolución del IVA. Y barro porque hay personas que no tenían necesidad del subsidio, pagaron esa vaina. Y yo conozco gente que tenía salarios en su casa, que estaban ganando él, por lo menos uno de la pareja. Si hay una pareja, uno de los dos un sueldo de dos millones y medio, tres millones. Y le llegaba a algún subsidio. Y la esposa recibiendo un subsidio, ya. Ok. Mientras el que estaba viviendo al lado, el vecino, no tenía ninguno de los dos trabajos y la gente muriéndose de hambre. Bueno, conozco casos de madres, cabezas de hogar, que tienen tres hijos a su cargo y no reciben ningún apoyo del Estado. Oiga, esa vaina fracasó. Y esa es de las cosas que más me mueve. Por eso quiero llegar al Congreso, porque yo quiero liderar esa transformación de ese CISBEN para que construyamos un país más justo. Pero muchos dirán, quieres llegar al Congreso para transformar eso. Pero ya estás en el Congreso. Listo, no. Porque no lo haces desde ahora. Desde ya lo denunciamos. Lo que pasa es que vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, eso se evidenció, fue ahora en la pandemia. Todo ese mal funcionamiento. Primero nos dijeron, no, es que estamos actualizando bases de datos. Pero también hubo un tema que fue culpa de los alcaldes. Oye, aquí habían alcaldes. No, ya abrimos las puertas para los restaurantes. No, ya abrimos las puertas para el estadio. No, las discotecas ya están abiertas. Y la gente iba a tocar las puertas de CISBEN y CISBEN cerrado. No, no, no. No, te recibimos tu inquietud por internet. Por correo electrónico. Por correo electrónico. Ah, ya recibimos tu inquietud. Y el encuestador del CISBEN, para allá corregir la encuesta, demoraba siete meses, ocho meses, o hasta ni iba. Y ahí tiene criterios ese CISBEN que por lo menos entras a tu casa y tú dices, ah, no, que tú tienes el televisor y tú tienes nevera. Oye, joven, tú no eres pobre, no te vamos a dar un subsidio, pero, che, de pronto esa vaina la compraste cuando tuviste. Claro. Pero ahora no estás teniendo. Ay. Pero, pero, pero es que tener una nevera es algo básico, ¿no? O sea, eso no te convierte... Pero te miran, si le echaste cemento al piso, pero ya te ganaste una plata y compraste cinco bolsas de cemento y vaciaste tu piso ya. Eso, 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 eso son las injusticias que a mí me mueven. Yo, 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 denuncié eso, lo estoy liderando y quiero llegar al Congreso igual. Lo estoy trabajando y quiero trabajarlo de fondo y será de los, de los temas principales que vamos a liderar. Ahorita que retromemos la presión es el 13 de marzo y el 14 de marzo y el 20 de julio, cuando tomemos posesión nuevamente los cuatro años más. Eso no se corrige en dos días. Además, sacar una ley en este país demora un año y medio. Ok. Eh, te voy a hacer una pregunta, eh, aquí, como aquí hablamos, aquí hablamos de todo. Hablamos de todo. Eh, hubo algo con lo que te dieron un palo en redes. Así, a mí me gusta hablar claro. Eh, Guadialberto. Habla para mí. No te asustes. Es decir, yo soy un man de criterio. Yo lo que pienso lo digo y... No, no, y está bien, está bien. Y no me mueve mucho de mi posición. Hubo algo con lo que te dieron palo en las redes. Eh, si no estoy mal, si no estoy mal, eso lo vi hace como, como, como 15 días más o menos. Eh, estaba Marco Daniel, hizo un video, eh, sacó un spot, eh, visitando Loma Verde, visitando Loma Verde, y lo subió a sus redes, Marco Daniel. Y la gente de Loma Verde, eh, y mucha gente en las redes, en Twitter, empezó a decir, pero ¿cuántos años tuviste, 12 años en el poder y por qué? Y te olvidaste de la zona rural, de Loma Verde, papá, y tú trinaste. Eh, porque creo que también te etiquetaron. No sé cómo fue el cuento. A uno de las redes le dan palo porque sí, porque no. Te llevaron por delante y tú dijiste... Eso en mi época se llamaba Corra, Ponde Corra, Tempula, Cachicorra. Eso no, eso no. Entonces, Corra, Ponde Corra, Tempula, Cachicorra. Anota. Entonces, eh, tú dijiste, eh, tú dijiste, lo único que yo le prometí a los habitantes de Loma Verde fue una antena de comunicaciones y se las cumplí. Y la gente te empezó a dar... ¿Por qué? Que porque, o sea, como, como, o sea, es como que desde el punto de vista... Tú que eres un man tecnológico, imagínate la vida sin un teléfono. Que no te entre una llamada. La gente de Loma Verde no tenía teléfono porque allá no entraba una llamada. ¿Tú crees? Claro que yo, uno en el Congreso puede hacer 10.000 cosas, pero uno no soluciona todos los problemas en un día. Pero mi equipo político, al que yo pertenezco, al de Marco Daniel, le hizo colegio, le hizo camo. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Que a veces no es solamente hacer. Es ir a escuchar, entender qué necesitan. Si tú, como gobierno, tuvieras la capacidad de solucionar todas las cosas en un solo gobierno, entonces, ¿para qué van a elegir otro gobierno si ya tú solucionaste todo? No, siempre van a quedar cosas pendientes. Pero yo me siento orgulloso porque yo no tengo alcalde de Montería. El alcalde de Montería no es de mi equipo político. Sí, yo no tengo alcalde de Montería. Y a pesar de eso, hice gestiones por Loma Verde. Cosas que otros, teniendo gobierno y teniendo alcaldía, no hicieron nada. Yo me siento orgulloso. Que me pidieron una antena. Y yo mandé derechos de petición y pedí la antena para Loma Verde. Y hoy Loma Verde tiene teléfono. Y pueden levantar un teléfono. Y por lo menos, ponte en el zapato de un man que siembra Ñame en Loma Verde. O plátano. Ese man para vender plátano tenía que ir a Montería o esperar a que alguien viniera a comprarle el plátano. Hoy en día puede coger el celular y decir, hey, socio, tengo plátano para vender. ¿Quién no puede venir? Y se evitan intermediarios. Nada más arranca desde ahí. Nada más arranca desde ahí. Y por ejemplo, es que, mira, la gente va a decir, pero es que con una antena, o sea, es como decirle, ¿cómo explicártelo? Es como que el sentir de la gente es como que es muy poco y a la vez es como si se lo estuviese sacando en cara. O sea, es como algo así. O sea, siento que la gente lo vio así. A mí me preguntaron, ¿qué hiciste tú por Loma Verde? Y yo dije, hice esto. Ok. Eso hice esto. Y además hice una ley, que ya te la conté, que es la de Májaro, que lo he dado el insumo, que no es para Loma Verde, es para todos los campesinos de Colombia. Brother, y ahora que tú tocas el tema de... Yo con esa ley me atrevo a llegar a cualquier rincón de Colombia y así trabajé por el campo colombiano. Miradlo a los ojos. Es un resultado concreto. Bro. Concreto. Yo no he arreglado el mundo. Yo no he arreglado el mundo. Aquí faltan cosas por hacer. Si yo no sintiera que faltan cosas por hacer, no estuviera poniendo mi nombre a consideración. Yo sigo trabajando. Y la gente cree que uno llega allá y que al día siguiente ya todos los problemas se solucionaron. Ya tienen que arreglar todo. Eso no funciona así. Hay que decir la verdad. Guadid, Alberto. Ahora que te tocaste el tema de... Listo. El que siempre añame, tiene el celular y no va a necesitar intermediario. Ojalá fuera así. Pero el campesino es el que más golpeado está en nuestro país. Y todo depende. O sea, en el estrato más alto, todos dependemos de lo que se cultiva porque al final el campo es el alma de todo. ¿Por qué en tantos años? Yo sé que apenas llevas tres años tú en tu cargo. Pero ¿por qué en tantos años nuestros campesinos todavía no tienen las vías terciarias como deberían ser? O sea, ¿qué pasa? Son muchos kilómetros primero que todo y obviamente no hay plata para arreglarlas todas en su momento. Hay gobiernos que no le han dado prioridad a eso. En este gobierno de Duque, hay que decirlo, de las cosas buenas que hay que reconocerle a Man es que le metió un billete bueno a esa vaina y ya se van a comenzar las obras. No todas, pero ya se van a comenzar las obras. Aquí hubo una costumbre muchos años era que echarle unos viajes de balasto y después pasar a la máquina. Eso a los cuatro meses de agua cero, papi, ahí no hay nada. Ya no baja. Sí. En este gobierno se ha invertido mucha plata en eso y puedo decir que he gestionado mucho en Córdoba proyectos que hoy son una realidad, que ya están arrancando y hay que seguirle metiendo la ficha a eso. Miren, el Partido Conservador tuvo una iniciativa importante. A los bancos se les cobra el 4% más de la renta, una tasa y esa plata, que son como 800 mil millones de pesos, toda baja, esa plata adicional que se le cobra diferencial a todas las empresas del país va dirigida a todas para vías terciarias. Y eso es una vaina que nos inventamos nosotros. Obviamente todavía, falta mucho. Y lo otro que hay que decir la verdad, que es una propuesta muy bacana que yo lidero con Marcos Daniel. Marcos Daniel, yo hago fórmula como Marcos Daniel para Senado, publicidad política pagada. El mejor alcalde que tenía Montería, papi. Eso no se lo quita a nadie. Cuenta de cobro. Yo voy a pasar como dos cuentas de cobro aquí. Hay una propuesta bacana que estamos... Bro, bro, vas atrasado. Bueno, vas atrasado. Por las 10 rurales. Ey, ojo, ojo porque, voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Si sales electo, en dos años volverías a este espacio y... Claro, a rendir cuentas. A rendir cuentas de lo que estamos hablando hoy. Cuando quiera, papi. Cuando quiera. Yo a esa vaina no le tengo miedo. Ojo con eso, manito. Yo soy un hombre... Yo soy cansado. Yo soy un hombre que sabe que... El eslogan de mi campaña y la de Marcos Daniel este año se llama resultados. Resultados. Yo no hablo pa. A mí me gusta hacer cosas. Yo no me caso en todas las peleas, ni me las sé toditas. Yo tengo mucho que aprender todavía, pero yo... Me meto temas en la cabeza con los que yo voy hasta el fondo. Con los que yo voy hasta el fondo. Y eso son los que quiero seguir dando. Resultados. Hoy me conocen mi gente por resultados, pero también me conocen... ¿Sabe por qué? Que... En el Congreso lo que hay es gente que va allá a calentar silla. No prenden el micrófono nunca. No hablan ni una sola vez. Yo sí. Y a mí me gusta cantar a la tabla. Y me dicen a veces que estoy hasta imprudente, que soy impetuoso. Pero yo digo las cosas como son. Eso me gusta a mí. Eso me describe a mí. Y hablo clarito y cantado. Y a mí también. No hablo así como te estoy hablando de aquí y allá. Pero a mí me toca más refinadito, saquito, corbata. Es de las cosas que menos me gusta ese acartonado, la corbata. A mí me gusta el jean, el tenis, la camiseta, así como estoy. Yo de hecho estoy grabando y estoy sin chato. Yo cuando voy a comprar en un almacén y vaina, me mido la camiseta. Si me queda bien la negra, la compro blanca, verde. La misma. A mí que me conoce, sabe que yo siempre estoy... Bro, ahora que tú dices que tú dices las cosas, bro, yo también. Y te digo algo, en serio, el campo necesita, urgente, el arreglo de las vías terciarias. Y yo pienso que esas, no sé, ahorita más adelante... es lo más importante, sin duda alguna. No vamos a construir un mejor campo hasta que no tengamos buenas vías terciarias. Es que no podemos construir un mejor país si los campesinos están ya dos del puta, marica. O sea, no podemos. O sea, yo todavía no puedo entender con tantos años de gobierno... Ha sido un buen año para los campesinos. En términos generales, este último año... Porque les están pagando bien la mayoría de los productos. Les están pagando bien la mayoría de los productos. Habría que mirar. No. Y es que hay un tema portuario. Oye, hay una crisis portuaria inmensa en el mundo entero. ¿Ya? Y entonces, ese poco de TLC que han firmado, ese poco de vaina que traen alimentos de otras partes mucho más baratos, ya no están llegando lo que ha permitido que los campesinos puedan vender mejor sus cosechas. Pero, pero, Guadialberto, aquí importamos. Ya me vas a decir que porque en el Congreso... Aquí importamos. Papi, el Congreso no tiene la facultad de tomar el TLC. no, no, no. Es que el TLC fue algo presidencial, pero, pero, o sea, lo que te decía era... No lo podemos hacer, eso son acuerdos internacionales. aquí todavía, aquí todavía, aquí se importa todo. O sea, aquí, aquí, ¿qué no se importa? Aquí seguimos importando casi todo. Pero entonces, ahí es donde tenemos que pensar. Y es más... Vamos a producir algo que se necesite aquí y que no se importe. O que no lo necesitemos aquí, que lo necesiten en otra parte y que no lo produzcan. Y entonces, ¿dónde está el apoyo económico de esos campesinos? Es más, en el Urabá van a ser un nuevo puerto, más grande. Oye, papi, esos manes se están llenando de billetes. Ahora, no sé, no son los pequeños, son los grandes. Pero en el Urabá están sacando banano y todos esos bananeros están, la tienen todas. Bro, pero ese puerto que van a hacer en el Urabá nos va a quedar cerca, muy cerca, porque en el Urabá somos vecinos, somos vecinos de aquí de el Urabá. Ya estaríamos, o sea, pienso yo que deberíamos estar pensando cómo sacarle provecho a ese nuevo puerto. Lo único que tenemos que pensar es que aquí pensamos al revés. Dicen, no, yo voy a producir maíz. Pero ahí, ¿quién te va a comprar maíz? Yo voy a producir ñame, pero ¿quién te va a comprar ñame? Hay que arrancar, primero es, ¿qué quiere la gente? ¿Qué está consumiendo el mundo? El mundo cada vez son más habitantes, muchísimos habitantes. ¿Qué está consumiendo el mundo? ¿Y qué tenemos que producir nosotros que podamos producir en nuestras tierras y que el mundo esté necesitando? A veces que también, es que yo lo único que sé es de ñame, entonces voy a sembrar ñame. Pero ¿quién te compra ñame? Ahí es donde necesitamos un Estado que, 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 digamos, tenga políticas y que ayude a focalizar la producción del campesino. No es lo que ellos quieran sembrar, no es lo que ellos quieran sembrar, sino lo que el mundo necesite. Y ahí es donde tenemos que apuntarle y es donde no nos hemos logrado organizar. Entonces hay que organizar una formación también para los campesinos, una formación técnica y llevarles nuevas propuestas y decirles los productos que, porque afortunadamente nuestro, yo te voy a contar una historia. Nuestro valle del Sino es muy fértil. Nosotros los que trabajamos en el campo, yo soy agricultor, lo digo, yo siembro maíz. Yo siembro maíz, eso es una de las mejores violencias de mi familia, el amor por el campo. Y, y una vez me aburrí del maíz, del algodón, siembro maíz y algodón, porque, eso era, duraba uno, esa vaina es como una ruleta ya, el agricultor es como una ruleta, tiene cuatro años malos y uno bueno, pero cuando le pegas al perro le pegas bacano, entonces te dicen, el otro año me va a ir y otra vez vuelvo y te clava. y, 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 y entonces un día me aburrí el maíz y dije, cuando le pegas al perro, me aburrí el maíz y dije, voy a sembrar batata, joder, y me pegaron que engordada. Es la batata sabrosa, dulce. Linda. La batata es como el primo hermano de Ñame. No, hombre. No, de Ñame. La batata es como un primo hermano de la Uyama. La que yo sembraba era una batata naranjadita, es que hay batata morada y batata... La batata morada es dulce, esa es la que yo te digo. Pero la naranjadita es más dulce, más sabrosa, es como una Uyama. No conozco la batata naranjada. No, papi, y papi, yo también soy campesino y yo cultivo naranja y de hecho soy, y soy de... Tú con esos mechones azules que tienes pinta de todo menos de los campesinos. Ay, bro, eso es lo que pasa es que... Ey, 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 ¿qué está pasando, madre mía? No, déjamelo, déjamelo, el podcast no se ha acabado, déjamelo, en guerra larga, hay de quite. Bro, bro, pero te voy a decir algo y para que veas tú que sí y te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, de hecho, yo soy de uno de los pueblitos más importantes de Córdoba en cuanto a la producción de cítrico, ¿cuál es? De cítricos, bueno, aquí hay varios, ¿qué es cítrico? ¿De Buenos Aires? Sí, ¿La naranja? Sí, señor. Bro, un buen amigo allá, conocí un pelado que apellido Macea, que lo conocí. ¿Miguel Ignacio Macea? Sí, señor. Estudió conmigo. Estudió contigo, ingeniero aerónomo. Sí, señor. Sí, ¿De verdad? Sí, señor. Yo tengo mucho afecto a ese pelado. Moreno. Alto. Ese es. Ah, papi. Ojalá en mí que vea esta vaina, porque yo me escribo mucho con él, lo conocí, lo conocí en, en, en Buenos Aires, trabajando en esa vaina, en las asociaciones de cítrico de Buenos Aires, de vainas de esas, y, y la verdad que me llamó mucho la atención lo que el pelado hacía por echarse al hombro la vaina. Un peladito, era un peladito en ese entonces, ya, hoy ingeniero agrónomo, y, y tiene un trabajo muy bonito, ya, con agricultores y con vainas, y, y, y me recuerda de los momentos cuando llegué a Montería a trabajar la política. Hablo mucho con él por WhatsApp, y, y, y vota conmigo, hay que decirlo, papi. Hicimos una buena amistad. Bueno, allá él, allá él. Allá él. Oye, para que veas, para que veas tú que sí, que, que, es más, mira, ¿tú sabes cuántas narangas caben en un saco de fiques? Tamaño promedio. Caben 364 narangas. Me tocaba echarme las al hombro, así que no te engañes por el pelo azul. Sí. sí, tú no te agarres, tú no te agarres los mellónchitos. No, cuando estoy estresado, me desenredo los gajos. O sea, así empiezo, o sea, cuando estoy ya así, demasiado, vaciado, cabrón, con el estrés. Papi, para desenredarte esto, te tiene que pasarte un rastrillo. Ey, pero cualquiera diría lo mismo. Cualquiera diría que, que tú no tienes cara de sembráñame. Pabe, muestra la mano, muestra la mano y la cámara, para ver si tú tienes. yo no, yo no lo hacía. No tiene caño, no tiene caños, no tiene caños. Ah, papi, ¿viste cómo te cogí en el juego también? No, yo no lo hacía, pero no lo hacía. Batata. Eso, batata. Estábamos hablando de la batata. Ajá. Oye, la cantidad de empleo que generó esa vaina, porque sacar la batata, o sea, cosecharla, sacarla de donde estaba enterrada, es una cantidad de gente, yo me sentía contentísimo. Me engordaron, ya. Se fue el primer contenedor, exportado para Holanda, pagaron el billete por adelantado. Segundo contenedor, el billete por adelantado. Y yo contento, ya cuando me engordaron, me dijeron, no, que ahora hay que mandar tres contenedores, y te pagamos ya cuando el contenedor está allá, mandaron tres, y, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, yo no lo he vuelto a ver. Adiós, Lu, que te guarde el cielo. ¿Cómo hacemos hoy? Hasta ahí me quedaron las ganas de sembrar patatas, otra vez el pan más ahí. Oye, ¿nacional o junior? Junior. Ah, ¿cuántas estrellas tiene el junior? No sé. Ah, o siete. O yo, califíquenmelo ahí, evalúenmelo ahí, despachado, evalúenmelo ahí. ¿Cómo hacemos para que, o yo, ¿cómo hacemos para que nuestros campesinos, por ejemplo, ahora mismo, porque ahí, hay una, por ejemplo, en Buenos Aires, ejemplo, Buenos Aires, ahora mismo porque hay una, están como excavando, no sé qué, hay un proyecto de minería, en la manta. Sí. Sí, no sé qué descubrir. carbón tiene que ser. No, no es carbón, no sé, no sé qué es realmente. en esa zona limítrofe, en esa zona limítrofe de Montería, entre Tierra Alta y Montelíbano, están sacando mucho carbón. No sé qué encontraron, no sé qué encontraron, pero, están explotando, están explotando algo, y se me hace raro que no sepas qué es. No, 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 me acabo de enterar, porque, me acabo de enterar, sí sé que por toda esa zona de Montelíbano, ahí, hay una veta de carbón, esas zonas ya comienzan a limitar con Montelíbano, que, y ya hay pruebas, y ya empezaron a hacer pruebas, y, y creo que ya, en seis meses, en seis meses, van a empezar a, a, a explotar, dependiendo como que de las pruebas, no sé, no sé, que también hay, la veta de níquel también está cerca. hay un rumor de que es níquel, pero no han querido decirle a la comunidad, pues, a ciencia cierta que es. no estoy enterado, porque además nosotros no aprobamos esos permisos. Bueno, entonces, fíjense. La comunidad, la comunidad tampoco se ha quejado de que estén haciendo algo malo. Porque, allá, allá iba, allá iba. Por ejemplo, la vía de Buenos Aires, estaba, re pésima, mal, 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 siempre ha sido así. Y, y, y Buenos Aires, uno de los, el principal, de cítrico, y con las vías mal, y estamos aquí, aquí cerca de Montería, ¿cómo es posible que no tengamos una buena, una excelente vía, cuando tenemos una tierra fértil para cultivar naranja, mandarina, a dos manos? Mira, la verdad, la vía está buena ahora, porque están, están explotando eso, y bueno, sabes que esos consorcios tienen que arreglar la vía por obligación y todo el cuento, pero ¿y el resto de municipios qué? Hay que decirte la verdad, la responsabilidad de arreglar las vías terciarias, en, en gran parte están recayendo sobre los municipios, y eso, un municipio podrá tener Montería, tres mil millones de pesos al año para arreglar las vías, de todo Montería, eso no es, eso no alcanza ni, 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 ni para, ni para pegar una repellada, o sea, de verdad, yo admiro a los alcaldes que, 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 que medio alcanzan a sostener las vías bien, eh, hacer un kilómetro de vía rural en una placa huella puede costar, ¿qué? mil, quinientos millones de pesos el kilómetro, ¿y por qué tan caro? Eh, hoy en día porque el acero está costoso, el cemento está costoso, ¿un kilómetro? Vale un billete, coño, la madre, pero, vale un billete, de esos mil quinientos millones tiene que costarle que la estampilla del adulto mayor, la estampilla de la Universidad de Córdoba, la estampilla pro deporte, eh, la estampilla del fondo de seguridad, de ahí tiene, o sea, descuentan una cantidad de vajenas que suman como, como el 20%, de esa plata que le estoy diciendo yo, el 20% se va en impuesto, como el 18% se va en impuesto, el neto neto debe ser, debe ser 800 mil millones de pesos, más o menos, no digo yo. O sea, eso no alcanza para nada. Sí, la plata que tienen los municipios no alcanza, toca buscarla, este país es un país centralista, madre, en Bogotá, tú, tú cuando eres de provincia tienes que ir a Bogotá a buscar de todo, hasta un mercado, si una gente se inunda, tienes que ir a Bogotá a tocarle la puerta a alguien para que mande unos mercados, para sacarle la, para darle a la gente que se inundó y está en un colegio, una colchoneta, todo. O sea, en definitiva hay que descentralizar muchos procesos en el país. Sí, esa es la mentira más grande de la constitución colombiana, si tú te lees la constitución y tú preguntas cuál es la mentira más grande de la constitución, es la descentralización. Este es un país excesivamente centralista, desde donde es pensado en Bogotá. Y entonces, a veces, desde el mismo Bogotá dicen, la vía que tienen que arreglar es la vía, no sé, la vía Nueva Lucía. Y porque un cachaco dijo que era la vía Nueva Lucía. ¿Sí? Que no tiene ni puta idea de por dónde va... No tiene ni idea de por dónde va a tabla. No tiene ni idea de que lo más importante de este momento era la vía de Buenos Aires, que están sacando las naranjas. ¿Ya? Y si dicen que es Nueva Lucía, tiene que ser Nueva Lucía. Ahí es donde uno tiene que estar en el Congreso con este prendido, papi, con el micrófono. Ese es el que no lo va a ganar a nadie. No es el micrófono. Cantar la tabla y decir las cosas como son. Por eso hay que elegir congresistas que les guste hablar. Ok. Congresista tiene que hablar. Congresista callado no sirve. Y no tanto que le gusta hablar. Porque hablar... Hablar... Puede hablar cualquiera. Hablar para decir la verdad. Para decir la verdad. Y proponer. Y proponer, obvio. Y que haga. Y proponer. Pero también... A uno lo evalúan por muchas cosas que hace. Pero no lo evalúan por las cosas que uno deja de hacer. ¿Cierto? O por lo que uno evita en el Congreso. Por las vainas que pasan por enfrente de uno y uno las evita. Mira, yo te voy a decir, si tú revisas las redes, una de las cosas más bárbaras que pasaron por mis manos en el Congreso era que un congresista pretendía reportar en data crédito a todas las personas que tenían multa de tránsito. ¿Tú te imaginas esa vaina? Aquí en Montería. Al 80% del país prácticamente. O sea, que si tú a los seis meses no pagas la multa de tránsito de reporta en data crédito. Yo dije... Ese está cabrón. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? No, no voy a decir nombres. Pero si usted cantaba acá... No, no, no. Porque yo... A mí no me gusta hacer política hablando mal de los demás. Está bien. Y de pronto la realidad de su ciudad, de donde él venía, Bogotá, de pronto funcionaba. ¿Sí? No sé. Pero aquí en Montería. Aquí en Montería, primo. ¿Tú te imaginas esa vaina? Un man que sale en una moto a rebuscarse un día sin seguro obligatorio a mototaxiar. Lo para la policía. Le pone una multa de tránsito. Pierde la moto porque no la saca a los patios. No tiene con qué. Le ponen la multa que no la va a pagar nunca. Y tras de eso... Y para terminar de rematar lo van a recortar de data crédito para no sacarle una licuadora a fiar. Joder. Yo ese día fue uno de los días que hablé más duro en el Congreso y le dije... Le dije... Le dije a ese congresista, le dije... Ey, tú vives en un país distinto al mío. Tu país es distinto al mío. Y es ahí donde yo digo, joder, hay que construir país de las regiones y hay que pensar más en los territorios para que de verdad el día que pensemos en la Colombia, en esta Colombia y que la llevemos allá y no pensemos en un país de Bogotá, esto va a ser distinto. Distinto. Ese es... Eso es lo que yo... Eso es lo que yo siempre... Por lo que siempre he luchado y por lo que siempre digo a los cordobeses, este micrófono no lo va a pagar nadie. Yo estoy un hombre que llega allá y que siente de verdad lo que sienten los cordobeses. El tiempo se ha ido volando, creo, si no estoy mal, este ha sido uno de los podcast más largos. A mí me gusta, a mí me gusta hablar de esto. ¿Cuánto nos tiramos? Yo creo que llevamos como una hora, más o menos. Sí, llevamos una hora, llevamos una hora. Sí, ya yo más o menos siento cuando me paso de los 45 habituales, pero de todas maneras es que a mí me gusta hablar de esto, a mí me gusta hablar de esto porque yo vengo de abajo. O sea, ahora aquí nosotros tenemos un estudio muy bonito y todo, pero, pero, brother, nos ha tocado muy duro. Emprender en Colombia es muy duro y a mí me duele muchas cosas que pasan en el país. esto está firme, esto está bueno. Cualquier día que quieras hablar de otra vaina, te lo dices. Me voy a despedir con una pregunta. Sí, dime, dime, dime. No, no, no. ¿Qué me iba a decir? Hablar paja es sabroso. Sí, bro, sí, sí, sí. A mí, cuando estoy estresado, lo que más me gusta es llamar a mis amigos y decir, vente para acá a la casa bordillo en el andén y hable paja hasta que uno se aburra y se acuesta muy relajado. Se desahoga uno, ¿no? Así es. Me voy a despedir con esta pregunta. ¿Cómo, cómo visionas Córdoba? Yo visiono una Córdoba productiva. Creo que sí tenemos la oportunidad de, de, de generar una, una agroindustria en este departamento. Por todas las facilidades que tú mencionaste, lo único que tenemos que descubrir es cuáles son los productos que tenemos que sembrar. No podemos seguir haciendo lo mismo si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. ¿Sí? Y en eso me incluye a mí. Exacto, sí, porque te me adelantaste. ¿Me incluye a mí? Te me adelantaste. Creo que hay que hacer una política con enfoque diferencial para el territorio, sobre todo en materia de productividad y la vamos a sacar del estadio. La vamos a sacar del estadio. Oye. Con una idea también que tengo bacanísima para Muñitos y para, para Muñitos y para San Bernardo. Yo lo digo, ya estamos convirtiendo Muñitos en un cobeña. ¿Ya? Muñitos se va a volver en un cobeña, ya van a hacer edificios, piscinas, la misma vaina que todo el mundo, ¿ya? Oye, esa vaina tiene, tiene un ecoturismo bacano, San Bernardo tiene un ecoturismo bacano. Yo le he dicho a los alcaldes allá, le he dicho, hey, socio, estas playas de aquí no dejen que hagan locuras, hagan un tipo de hotelería y de vivienda completamente distinta. Y les puse el ejemplo de Tulum en México con, con Playa del Carmen. Playa del Carmen o ecoturismo. Playa del Carmen es turismo de hoteles, piscinas, resorts, vainas, vainas comunes, o sea, pero también gustan, ¿ya? Pero Tulum que queda al lado, al lado de Playa del Carmen, es una vaina ya a otra vuelta. Un turismo relajado, un turismo ecológico, los hoteles construidos en la mitad de los mangles, sin abanicos, hey, los europeos, de pronto uno no, tú que viviste en, en, en Buenos Aires, en Buenos Aires, que te bañaste con Tulum toda la vida, no vas a ir a pagar mil dólares una noche en un hotel para ir a bañarte con Tulum y allá mamá mosquitos. Uy, no va. Lo viviste toda la vida. Me voy para Buenos Aires. ¿Sí me entiendes? Tú dices, tú a veces uno es incrédulo y dices, ¿quién va a venir a pagar? ¿Quién va a venir a pagar por ir a mamar mosquitos? Los que no han mamado mosquitos, America. Exactamente. Los que nunca mamamos. Un europeo, para ellos eso es una experiencia. Claro. Entonces pagan lo que tú quieras por ir a dormir con un tonto para que no lo piquen los mosquitos y al día siguiente levantarse y bañarse en una Tulum. Eso para ellos es la locura. Obviamente una vaina bien elegante con una cocina, una buena cocina, una buena comida, una vaina bien organizada ya. No es tampoco coger cualquier... Pero eso tiene que ser, esas son las políticas con enfoque diferencial y eso yo quiero meterlo en el próximo plan de desarrollo antes de que sea tarde porque yo no me han parado mucha bola con esta idea y yo sé que es la idea de revelación para el turismo en Córdoba. Ok. Sería magnífico una segunda parte de este podcast porque todavía tengo muchas... O sea, un montón de cosas por preguntas. El podcast musiquero. Hay muchas cosas por las que hablar que quisiera preguntarte todavía porque pues te digo del serio a mí me gusta el tema de la política. Si la música no me hubiese gustado más... Pero eres rebeldón, eres rebeldón. Bro, yo me puse la capucha. Es mentira. Calme, no mentira. No, pero en serio es que lástima que se nos acabó el tiempo. Pero eres de los que pasa de la crítica a la acción o solamente critica. Porque a gente le gusta criticar. Ya. Es que... Suben un video en las redes de un mamá tratando a un perro. Ay, qué injusticia, ¿por qué no lo regañan? Pero el vecino le está dando con la chaqueta al perro y no le dicen nada al vecino. ¿Tú te le medirías a una segunda parte? Claro, papi, cuando quieras. Ok. Porque hay muchas... Como dice por ahí, soba. Soba. Ey, ¿qué pasa, desparchados? Él es Guadid Alberto. Guadid Alberto, Manzur y estuvo aquí. Porque ustedes lo pidieron. Ustedes votaron y aquí estuvo. Guadid Alberto Manzur, nos vemos en un próximo episodio. No olviden activar la campanita, suscribirse. Ey, si ustedes se vieron en este podcast y no se han suscrito, joda, marica, ya me voy, ya, ya. Nos vemos, chao, ya, ya. Está bueno. ya. No. No. No,